Siempre lo ha tenido, siempre ha ganado buenas cantidades de dinero. Ahora que se le salió el corazón, le digo, oiga, toquenme, toquenme, ay, se me está saliendo el corazón. Ahora que se le salió el corazón, le digo, oiga, toquenme, ay, se me está saliendo. Eso no se lo quería Darío. Lo había escondido abajo del tocador, a mero abajo de los cajones y todavía le puse como ropa, mucha ropa. Lo había escondido abajo del tocador, a mero abajo de los cajones y todavía le puse. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.